Cualquier cosa, alguna colaboración o algo, se pueden comunicar al 310-308-3786. ¿Y cualquier otro teléfono? El otro teléfono tiene. Vamos a dar a conocer el otro número telefónico. 313-822-9724. Su mensaje para la gente que quiera ayudar. Ahí se pueden comunicar, ¿cierto? Sí, señor. Doña Flor, le agradezco inmensamente a usted por escucharnos y por hacer escuchar su voz a aquellos amigos que nos sintonizan y nos ven a través de nuestros canales. Le agradezco de mi parte, de todo corazón al señor Rafael y a muchos que nos escuchan, pues cualquier solidaridad es bienvenida. Y eso pues para uno es todo, es cualquier cosa, es bienvenido y le sirve a uno. Muchas gracias, le agradezco mucho. Gracias.